Comenzaron a realizar operativos para prevenir la venta ilegal de pólvora en la capital y de igual forma sancionar a quienes comercialicen con este producto. Con la finalidad de prevenir los accidentes provocados por la quema de pólvora, autoridades municipales y de COPECO han realizado una serie de operativos para controlar la venta de estos juegos pirotécnicos de manera clandestina en la capital del país. Y hay una campaña que nosotros estamos llevando en barrios y colonias, un casa a casa, tratando de concientizar a las personas que el uso de la pólvora al final puede tener consecuencias. Entonces estamos tocando las puertas de las viviendas, hemos ido a barrios como la Cerro Grande, como la Victoria Fiardón y otros sitios de la capital con la intención de que la ciudadanía pueda tomar un poco de conciencia. Ya llevamos alrededor de 40 barrios en los que hemos tenido presencia y que pensamos llegar a una cantidad aún más alta, estamos aprovechando esa capacidad logística que tenemos, el recurso humano que tenemos en diferentes barrios y colonias, especialmente en aquellos que son altamente vulnerables. Asimismo, representantes de la municipalidad afirman que las multas y sanciones estarán a la orden del día para aquellos que irrumpan la ley. Bueno, nosotros empezamos, recuerden que para la prevención visitamos 23 escuelas, de las cuales 5.000 niños recibieron la escuela y estamos yendo a barrios y a colonias a regalarles un juguete para que en esta Navidad los niños no quemen juguetes. Bueno, recuerden que los decomisos ahorita solo llevamos tres, uno que fue el grande de 800.000 empiras que lo hizo la Policía Nacional y dos decomisos que hemos hecho nosotros como juzgado de policía, atendiendo las denuncias en la línea 6 y en las redes sociales de Facebook. Bueno, la multa ya lo establece la ordenanza que son de 5.000 a 60.000 empiras y a la gente que encontremos manipulando pólvora es de 1.000 a 5.000 empiras. Solo en el Distrito Central ya se contabilizan dos personas que han sufrido accidentes por la quema inapropiada de pólvora. Con imágenes de Brian Casanova para BTV Noticias, les informó Eferguero.